La Voz de América presenta Falla tecnológica global causa interrupciones en aeropuertos, bancos, negocios y hasta hospitales. Con la mira en las elecciones, republicanos brindan apoyo rotundo a Trump. Mientras, el presidente demócrata Biden reafirma su candidatura pese a las presiones. Y el gobierno federal suena las alarmas sobre presunto abuso sexual a menores en albergue para inmigrantes. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Una falla de proporciones históricas en los sistemas informáticos en el mundo causó caos e interrupciones. Nos enlazamos con Ángela González desde las afueras de una de las sedes de Microsoft en Nueva York. Ángela, ¿cuál es la situación? Belén, así es, pues esto causó fallas en muchas de las empresas que dependían justamente de Microsoft. Y aunque directamente Microsoft no tuvo que ver con esta falla, sino con una empresa de seguridad cibernética, de CrowdStrike, pues muchas de las soluciones que se están ofreciendo en este momento no son tan rápidas como los afectados que hicieran lo que dicen expertos. Esta es la pantalla azul que paralizó a los aeropuertos, hospitales, sistemas de emergencia, bancos y medios de comunicación alrededor del mundo y que generó fallas en diferentes sistemas informáticos cuando la firma de seguridad cibernética estadounidense, CrowdStrike, actualizó su software Falcon Sensor en aplicaciones de Microsoft Windows empresariales. La forma en que funcionan estas tecnologías es que hay un archivo de control que se implementa en cada computadora y servidor. Cuando se actualizó, una parte de este archivo estaba dañada, razón por la cual cuando se fue a ejecutar el sistema Windows entró literalmente en pánico. Eso causó la pantalla azul que se vio, a la cual se refieren como pantalla de la muerte. Según la Administración Federal de Aviación, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos. Cuando nos bajaron del avión y nos trasladaron a un avión diferente, todos los monitores de las computadoras estaban esencialmente apagados. En el sector de la salud, más de 40 hospitales y 600 oficinas médicas con atención a más de 12 millones de pacientes cancelaron sus cirugías no urgentes, procedimientos y citas. Los sistemas de emergencia 9-11 dejaron de funcionar en varias localidades. Y en Europa, atletas y espectadores de los venideros Juegos Olímpicos de verano en París sufrieron interrupciones. Y el aeropuerto de Berlín fue un ejemplo del caos que se generó con largas filas. Esto es un excelente ejemplo de riesgo de terceros. Tenemos que tenerlo en cuenta y será importante para asegurarnos de gestionar mejor esta crisis en el futuro. El presidente de CrowdStrike, George Kurtz, publicó en su cuenta de X que trabaja con los clientes afectados por la actualización defectuosa y enfatizó que no es un incidente de seguridad cibernética. CrowdStrike provee servicios de defensa de primera mano, de primera línea de seguridad cibernética a muchas de las empresas que tienen justamente estas aplicaciones para archivar data con Microsoft, lo que ha supuesto esta crisis global. Algunos empresarios como Elon Musk de Tesla y SpaceX han dicho que dejarán de usar esta empresa de ciberseguridad. Belén. Ángela, muchas gracias por tu reporte. La Convención Nacional Republicana combinó con un rotundo apoyo a Donald Trump. Los líderes del partido, sin embargo, no dan nada por sentado y buscan ahora mantener la unidad demostrada esta semana. Jorge Agobian, reporta desde Milwaukee. Con la tradicional lluvia de globos, Donald Trump aceptó la nominación del partido republicano y ahora tiene la vía despejada para continuar su campaña y promover su agenda. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación a la presidencia de Estados Unidos. La Convención Republicana de Cuatro Días terminó con el compromiso de apoyar a Trump en noviembre. Una convención que muchos pensaban iba a ser una convención dividida. Yo creo que la convención demócrata es la que va a ser dividida. Esta ha demostrado gran unidad. El reto va a ser mantener esta unidad y no solamente movilizar a la base, que ya está con el presidente Trump, sino tratar de persuadir a los pocos que quedan por ser persuadidos. El electorado norteamericano está sumamente dividido. Esa división es la que precisamente el partido demócrata achaca a Donald Trump. Y eso lo piensan resaltar el próximo mes, en la Convención Nacional del Partido. Nosotros estamos unidos contra Donald Trump y estamos unidos contra el extremismo que hemos visto en el partido republicano. La unidad demócrata, sin embargo, es débil cuando se trata del apoyo a Joe Biden como candidato para enfrentarse a Trump. Así lo reflejó una reciente encuesta de la agencia de noticias AP y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos. De acuerdo con el sondeo, casi dos tercios de los demócratas dicen que el actual mandatario debería retirarse de la carrera presidencial y dejar que su partido nomine a un candidato diferente. Pero Biden ha insistido que no se irá a ningún lado, a menos que se lo diga un doctor, mientras se lo rodean las dudas de sus propios aliados más cercanos debido a su edad, condición física y mental. Después de Milwaukee, la próxima cita será el 19 de agosto en Chicago. Allí se llevará a cabo la Convención Nacional Demócrata. El procedimiento será el mismo. Los delegados deberán decir en voz alta si respaldan a Joe Biden como candidato oficial del partido para las elecciones de noviembre. Desde Milwaukee, Jorge Agobian, Voz de América. Y mientras el presidente Joe Biden enfrenta presiones para que desista de aspirar a su reelección, los republicanos especulan sobre quiénes podrían ser los sustitutos. Laura Sepúlveda nos cuenta. La Convención Republicana, además de celebrar a sus candidatos, sirvió para que delegados expresaran sus expectativas en torno al futuro de la campaña de reelección de Biden. Joe debe irse, se escuchó durante el encuentro. Y de suceder, ellos hacen sus predicciones. De acuerdo con las reglas, si las siguen, sería Kamala Harris hasta que lleguen a la Convención, en donde podrían negociar. La negociación, a la que hace referencia, responde al proceso que tendría lugar en la convención a celebrarse del 19 al 22 de agosto, en donde los delegados sugieren nombres y en más de una ronda votan opciones para acordar un candidato. Un proceso que no ocurre desde 1932 con la elección de Franklin Roosevelt. La lista de posibles opciones sigue aumentando y la integran personalidades como la esposa del expresidente Barack Obama, a pesar de que ella, en repetidas ocasiones, ha descartado cualquier interés de integrarse a la política. Mientras tanto, el equipo de campaña de Biden, a la mañana de este viernes, seguía insistiendo en que el presidente no retirará su candidatura a la reelección. Laura Sepúlveda, Voz de América. Suman y siguen las voces demócratas que le piden al presidente Joe Biden retirar su candidatura a la reelección. Celia Mendoza, con nosotros desde la Casa Blanca. Celia, ¿cuál es la información más reciente sobre este tema? Hasta donde tenemos entendido, el presidente Joe Biden, quien se encuentra recuperándose de COVID en su residencia en Delaware, se mantiene firme para seguir con esta campaña, de acuerdo a la jefa de la misma. Durante declaraciones de esta mañana, indican que ellos tienen un camino claro para lograr los delegados necesarios durante las elecciones de noviembre, pero las presiones siguen creciendo. Y también se ha reportado que el presidente estaría analizando la posibilidad de que pudiera salirse de esta campaña. A medida que aumentan los llamados de prominentes legisladores demócratas para que el presidente Joe Biden abandone la campaña presidencial, el mandatario, quien se recupera de COVID en su residencia en Delaware, aprovechó el discurso de aceptación de Donald Trump para dejar claro que su carrera por la reelección continúa. La oscura visión de Donald Trump para el futuro no es lo que somos nosotros, los estadounidenses. Juntos, como partido y como país, podemos derrotarlo y lo derrotaremos en las urnas. Espero volver a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza de la agenda del proyecto 2025 de Donald Trump. La preocupación para los legisladores demócratas aumentó después de que se diera a conocer que los donantes que contribuyen a sus campañas estarían frenando sus donaciones a Biden y también a candidatos al Congreso. Por lo que tengo entendido, la conversación hasta ahora es realmente sobre pragmatismo. Piensan que Joe Biden no puede ganar y piensan que Joe Biden parece ser demasiado mayor, lo sea o no. Entonces, en gran medida es una cuestión de pragmatismo y creo que presentarán argumentos pragmáticos que digan que este es nuestro mejor caso para seguir adelante. Ya son más de 30 legisladores demócratas, además de celebridades, han enviado cartas a la Casa Blanca donde agradecen su labor y reconocen sus éxitos mientras también le piden su salida. La decisión todavía está en gran medida en manos de Joe Biden porque ha ganado todas las primarias y tiene un número abrumador de delegados. Pero de abrirse el proceso, cualquier demócrata podría buscar la nominación, explicó a la Voz de América, John Frontier, analista del Centro de Estudios American Enterprise Institute. Políticamente, mucha gente cree que podría haber algunas negociaciones. Si Joe Biden decidiera hacerse a un lado, tal vez al menos podríamos alentar, respaldar o intentar establecer una forma en que la vicepresidenta Harris pueda ser la nominada, pero no hay una garantía absoluta. Pero por ahora, todo es especulación. En este punto no tenemos idea. Mientras tanto, la primera dama, Jill Biden, canceló un evento de campaña programado para este fin de semana en el estado de Michigan, uno de los más importantes para los demócratas y que está en disputa. De ahí que también a la nueva dupla de Donald Trump, J.D. Benz, lo acompañará durante este fin de semana a ese mismo estado en un evento de campaña el primero que tendrá públicamente después del atentado en contra del exmandatario de los Estados Unidos. Mientras tanto, se sabe que Hakeem Jeffries, quien es el líder de la Cámara de Representantes, al parecer no le ha pedido a los miembros de su partido que frenen estos llamados públicos, lo que muestra una profunda división dentro del partido demócrata a puertas de la Convención Nacional Demócrata. Celia, muchas gracias por este reporte. Una demanda por presunto abuso sexual a menores interpuso el gobierno federal contra la mayor operadora de albergues para menores no acompañados del país. Desde el paso Texas, César Contreras con los detalles. El Departamento de Justicia ha demandado a Southwest Key Programs, la operadora de refugios para menores migrantes no acompañados más grande de Estados Unidos, acusando a sus empleados de presuntamente someter a menores a abuso y acoso sexual. Según la demanda presentada en un tribunal federal de Texas, los empleados presuntamente explotaron la fragilidad de los niños, las barreras del idioma y la distancia de sus familias. Pero sí nos queda claro que la responsabilidad fundamental de proteger, cuidar, dar servicios a los niños es del gobierno federal. Desde 2015 hasta al menos 2023, los menores de estos refugios habrían enfrentado amenazas para impedir que denunciaran violaciones, solicitudes de sexo y peticiones de fotografías inapropiadas. Todos los niños tienen derecho a sentirse seguros y protegidos en su vivienda, incluso en los centros de acogida. A pesar de documentar decenas de incidentes de abuso, los empleados de Southwest Key Programs no informaron sobre el abuso que observaron o conocieron. La demanda busca compensación para los niños abusados. La empresa dice que coopera con las autoridades. Estamos en comunicación constante y continuamos colaborando estrechamente con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Southwest Key ha trabajado con el gobierno federal por más de dos décadas, recibiendo casi 6 mil millones en fondos federales desde el 2007, operando 29 refugios en Texas, Arizona y California. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas. Los cruces fronterizos se mantienen bajos tras el decreto del presidente Biden que restringe el asilo para quienes ingresen de forma irregular, pero desde el gobierno insisten que una acción del Congreso es necesaria. Paula Díaz con el reporte. Desde la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden hace seis semanas, el número de cruces fronterizos irregulares ha disminuido en más del 50%, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia federal señaló también una reducción del 70% de personas liberadas en espera de sus procedimientos de deportación. La patrulla fronteriza disminuyó las detenciones en la frontera a menos de 1.900 por día en un promedio de siete días. En junio, la patrulla fronteriza procesó 83.536 migrantes entre puertos de entrada, el número más bajo desde enero de 2021. El descenso en los números de migrantes que cruzan de manera irregular permite a las autoridades migratorias enfocarse en la detección e incautación de drogas y detención de personas que buscan evadir sus controles. Nuestra fuerza laboral estaba concentrada en el procesamiento. Con esa disminución podemos enviar más agentes al campo. Abogados de inmigración dijeron que los migrantes temen cruzar por varios factores. Las consecuencias de venir ahorita y el castigo es mucho más grande que lo vieron anteriormente y eso está causando que los inmigrantes le piensen doble, triple, antes de ser esa odicía desde sus países natales hasta la frontera. Aunque la acción del presidente muestra resultados en la frontera, la administración Biden insiste en que se necesita la acción del Congreso para proporcionar los recursos necesarios y leyes que reformen el sistema migratorio. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Al regreso, ¿cómo se preparan las autoridades en Texas para uno de los años más calurosos de la historia? Ya volvemos. Soy Eugenia Zagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radio difusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Meganoticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Un tribunal ruso declaró culpable de espionaje al periodista Evan Gershkovic y lo condenó a 16 años en una prisión de máxima seguridad. The Wall Street Journal, empleador del corresponsal, calificó la condena como vergonzosa y falsa. Evan, de 32 años, es el primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. Según expertos, esta condena podría potencialmente allanar el camino para un intercambio de prisioneros entre Moscú y Washington. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pronostica que el 2024 estará entre los cinco años más calurosos en la historia. Fernando Mejía nos cuenta desde Dallas cómo se prepara la población y las autoridades. Rick Phillips ha pasado las últimas semanas de intenso calor sin un aire acondicionado en casa. Está jubilado y dice no tener dinero para comprar un aire acondicionado. Es insoportable, no puedo estar adentro y prefiero estar afuera. Tengo dos ventiladores, pero aún así no se aguanta el calor. Afortunadamente para él, su situación llegó a oídos de una iglesia en Dallas que ofrece ayuda a personas necesitadas y le instalaron ese vital aparato. Está caliente, es Texas, está caliente aquí afuera. Eso es lo que podemos hacer para ayudar. En los próximos días se pronostican días con temperaturas arriba de 40 grados y por la humedad la sensación térmica podría ascender a los 48 grados, una temperatura que podría ser peligrosa según médicos. Puede haber una hipotensión con palpitaciones y pues un desarrollo rápido que puede llevar a la muerte. Según datos del Departamento de Salud, en el 2023 se rompió récord de muertes relacionadas al calor en Estados Unidos. 2,300 personas, la mayoría de ellos, según autoridades, murieron en sus viviendas. Dallas no fue la excepción. Bueno, más de 40 personas murieron el año pasado debido al calor, entre ellos niños y ancianos. Por lo menos para Rick Phillips, la preocupación del calor ha quedado en el pasado. Según el Instituto Énera, fue una organización que estudia el medio ambiente y los cambios climatológicos. En los años 60, la temporada de calor solo duraba un mes. En los últimos años, las altas temperaturas han durado un promedio de hasta 70 días. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. En Illinois, una iniciativa busca ayudar a las personas a eliminar sus antecedentes penales. El proyecto pretende otorgar una segunda oportunidad a quienes hayan cumplido sus condenas. Desde Chicago, Enrique García Fuentes nos amplía. Autoridades en Illinois ofrecen talleres de entrenamiento a diversas organizaciones para que ayuden a personas a borrar, sellar o eliminar sus antecedentes criminales. Esto es una iniciativa de la secretaria del Tribunal de Circuito del Condado Cook, quien dice que aquellos que hayan cometido algún delito y que hayan cumplido sus sentencias merecen una segunda oportunidad. Aunque ellos han cometido un error en el pasado, ese pasado no debe seguir el proyecto de su vida. Nosotros queremos aquí proveer recursos para que ellos puedan entender que hay formas de llenar, hay formas y agencias que están trabajando en ayudarnos. Para que puedan solicitar empleos y beneficios de programas sociales, como por ejemplo, subsidios para la vivienda. Pero en Illinois, no todos los delitos pueden ser sellados. Crímenes de violencia doméstica, incumplimiento por órdenes de protección, manejo en estado de debilidad, crímenes de tipo sexual y delitos contra animales no pueden borrarse. Con este taller se pretende ayudar también a personas que fueron encarceladas por posesión de marihuana, algo que ahora es legal en Illinois bajo ciertas condiciones. Es un proceso muy largo, pero trabajamos con diferentes organizaciones, incluyendo el Circuit Court de Chicago, que nos ayuda a procesar todos esos casos. No se sabe con exactitud cuántas personas han logrado eliminar sus antecedentes penales. Lo que sí informan las autoridades es que más de 14 mil personas han presentado una solicitud para hacerlo en los últimos cuatro años. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Después de la pausa, la elección en Venezuela se disputa en una batalla alterna. ¿De qué se trata? Detalles al regreso. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en VozdeAmerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. La búsqueda de Olga. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Es proteger a la escuela con armamentos. Es una total ridiculezado inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en Vozdeamérica.com A días de la elección presidencial en Venezuela se libra una batalla alterna. La de los testigos electorales. Considerados como una pieza fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía. La red de testigos que el 28 de julio necesitarán el gobierno y la oposición en las 30.034 mesas electorales del país distribuidas en los 15.797 centros electorales será de suma importancia, según el analista político Osvaldo Ramírez. Siempre es fundamental para no solo reportar que las incidencias del centro, sino también la verificación que la máquina está en cero antes de ser conectada, la verificación de que se imprimen las actas. Para el excandidato presidencial Enrique Capriles, durante el día de la elección el problema no será la máquina de votación o el sistema automatizado. El problema es que falte el testigo electoral. Lo que no es la máquina, es que cuando no hay un testigo siempre hay un vivo que aprieta la máquina. Para el integrante del voluntariado Ponte las Pilas, Ernesto Rodríguez, toda la ciudadanía será garante del destino político del país y de que el proceso electoral se desarrolle en paz y transparente, lo cual es fundamental a través de los testigos. En la justa medida de que nosotros nos involucremos, en la justa medida de que nosotros participemos, en la justa medida en que estemos acreditados como testigos. Y además de eso, respaldemos y fortalezcamos la verificación ciudadana, no hay cabida para ningún tipo de fraude. El primer vicepresidente del partido oficialista, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que tenían los testigos completos y hasta cinco suplentes por cada titular, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática anunció que cuenta con el 98% de los testigos electorales que vigilarán la totalidad de las mesas de votación durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que están habilitadas para participar más de 21 millones de personas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. En un fallo inédito, la Corte Internacional de Justicia dictaminó este viernes que la política de asentamientos de Israel en Cisjordania y Jerusalén Oriental es ilegal. En su dictamen, el máximo Tribunal de Naciones Unidas pidió el fin de esta política y el cese de la construcción de nuevos asentamientos en un fallo no vinculante sobre la ocupación. El primer ministro israelí, Bentamín Netanyahu, respondió al dictamen alegando que las tierras forman parte de los territorios históricos del pueblo judío. Tiempo de una pausa. Al regreso continuamos con más información. No se vaya. Hola, soy Natalisa Las Guaytero, conductora de La Voce América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Cerramos esta emisión recordando la llegada del hombre a la luna. Este sábado 20 de julio se cumplirán 55 años desde ese gran salto para la humanidad en el que Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, junto a los astronautas Buzz Aldrin y Michael Collins pisaron el satélite natural de la Tierra tres días después de haber despegado del Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo del cohete Saturn V. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima. Mucho de la high deserta de los Estados Unidos, es diferente, pero es muy hermoso aquí. 4 minutos, 32 segundos y reconociendo. Justo en tiempo, en cuanto a la campanita de astronautas, las crew primeras ahora departen de sus cuerpos de la Tierra aquí en el Centro Espacial Kennedy.